Música Cardenal Esati, matemos el odio antes que el odio mate el alma de Chile, en misa de desagravio en la Iglesia de la Gratitud Nacional. En el subispo de Santiago, Ricardo Esati, afirmó que podrán querer destruir, con toda la crueldad que son capaces, imágenes materiales. Sin embargo, no solo la fe, sino también la historia dan testimonio que Jesús sigue vivo y presente en la historia personal y comunitaria. Música